Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy te mostraré un preview de Bad Bunny y de Eladio Carrión el cual se llama Houston. No hay fecha confirmada de estreno. A continuación te mostraré el preview. Bad Bunny y de Eladio Carrión el cual se llama Houston. No hay fecha confirmada de estreno.